¿Qué volá mi gente? ¿Cómo les va? Miren para acá. Ese debe ser el enfoque porque el esfuerzo extraordinario que se está haciendo, en ese esfuerzo juega un papel fundamental el buen funcionamiento de las instituciones de salud que tienen requerimientos muy técnicos, muy específicos, muy propios de la actividad y entonces son los compañeros de salud los que tienen que garantizar que el esfuerzo con el que puede hacer el gobierno para apoyar, pero que ellos funcionen de manera adecuada desde el punto de vista de ellos. De salud, pues si no, se nos complica la situación. Cualquiera que oye esto, dice, coño, esta gente están apoyando. Están haciendo un esfuerzo tremendo en pos de que no falte nada en los centros de salud y ya que tienen todos los recursos, solo queda por parte del personal médico el buen funcionamiento de estas instituciones de salud. Que tienen un requerimiento muy técnico, muy específico, muy propio de la actividad y entonces son los compañeros de salud los que tienen que garantizar que el esfuerzo con el que puede hacer el gobierno para apoyar, pero que ellos funcionen de manera adecuada. Oigan bien, ellos ponen los recursos y son los médicos y el personal de salud en general los que tienen que garantizar que todo funcione de manera adecuada. Muy bien, con dos, no le parece poco esto y sube esto en su cuenta oficial de Twitter. Y yo me pregunto, coño, tanto que habla del esfuerzo y el buen funcionamiento de las instituciones de salud, ¿será que la situación de los hospitales en Cuba habrá mejorado al menos con esta crisis del coronavirus? ¿Será que habrán mejorado las cosas que siempre hemos visto en nuestros hospitales? No señores, no ha mejorado nada. Miren para acá. Miren lo que está sucediendo en Cárdenas, donde ya por cierto, desde el mes pasado existen varios casos de coronavirus confirmados. Veamos. El hospital de aquí de Cárdenas no hay responsabilidad, no hay limpieza, no hay médico, mucha cocina. Estoy esperando el médico y nada, no hay nada al médico, nada, todo vacío. Uno es que es responsabilidad, la cocina. Ojo, esto que ven aquí no es el brillo del piso, es agua. En el mejor de los casos pensemos que es agua, señores. Y este señor nos lo muestra acá con este salto. ¿Pensamos que esto acabó aquí? No. El video continúa. Bueno, mi hijo, mira, el hospital es una cocina aquí de Cárdenas. No es quien entra al baú. O el cápiz, todo, todo sucio. Vaya, lo máximo en este hospital de aquí de Cárdenas. Ok. ¿Qué desastre? ¿Y eso qué es una potencia médica? Y eso qué es una potencia médica. Así mismo, señores. La potencia médica. La misma que tiene un esfuerzo extraordinario por parte del gobierno para que tengan las cosas necesarias. La misma que separe el careguante este a decir aquí que solo le queda al personal de salud garantizar su buen funcionamiento. ¿Buen funcionamiento de qué, brode? ¿Qué buen funcionamiento? ¿Qué coño quieres que haga el personal que trabaje en centros como estos? ¿Qué más esfuerzos les vas a pedir? ¿A que ninguno de los hospitales donde se atienden todos estos vive bien va a tener nunca los baños como los tiene este hospital? ¿A que nunca va a tener el piso así ni las consultas vacías? ¿Por qué coño se llenan la boca de decir que para la actual crisis juega un papel fundamental el buen funcionamiento de las instituciones de salud? Y luego tenemos que ver en las redes sociales, no en tu noticiero ni en la mesa redonda. En las redes sociales, videos como estos. ¿Por qué no se hacen eco ustedes de esta noticia antes de vender la idea al mundo de la potencia médica que somos? ¿Por qué coño no sale la sensible de Mariela Castro, que le duele las cosas por las que pasa el pueblo de Estados Unidos? Y dice que también le duelen cosas como estas por las que pasa el cubano a pie. ¿Por qué en vez de tener tanta gente ociosa en las calles de Cuba, cuidando de que nadie esté grabando, y descomisando productos a vendedores que lo único que hacen es acercar al pueblo la comida que tú no garantizas? ¿Por qué en vez de tener esa gente ahí haciéndole la vida imposible al cubano, no creas grupos de chivatones para que chequeen que los hospitales, policlínicos y centros de salud en general cumplan con las condiciones mínimas para atender a la población? Tengamos en cuenta que Cárdenas, la ciudad donde se encuentra este hospital, es la misma ciudad que por boca del ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, fue la primera en registrar el primer evento de transmisión local en Cuba. Esto fue sobre los días 20 y 21 de marzo, señores. Hoy estamos a 18 de abril, casi un mes después. Vemos que este tipo sigue exigiéndole al personal de salud, diciendo que todas las condiciones están creadas, y vemos que sigue habiendo este tipo de condiciones en los hospitales de nuestro país. ¿Por qué si lo que debería es haber una atención constante a la población por parte de los médicos para tratar a tiempo cualquier síntoma? Vemos en este video que había consultas que no tenía un doctor. Coño, después se ponen bravos cuando se dice que no vale la pena aplaudir a las 9 de la noche. Pero, pero, cosas como estas no deberían pasar ni aquí ni en ninguna parte de Cuba, y más con las cifras que vemos día a día. Hoy, por ejemplo, tenemos 986 casos confirmados, 2.866 ingresados, 227 recuperados y 32 fallecidos. No nos tendríamos que estar dando el lujo de estar con estas condiciones en nuestros hospitales policlínicos y lugares de atención médica. Porque después es el pueblo el que se infesta por malos hábitos de higiene, por la higiene de lugares como este hospital, y es el mismo pueblo el que tiene que aguantar que separe el... ¡Hijoputa! Este de Díaz Canel, a decirle que son unos irresponsables. No me jodan. Para estos que no quieren que los cubanos de a pie publiquen fotos de las colas y las malas condiciones en las que viven. Para que el mundo entero no se entere como tienen los hospitales, los mismos que se encargan de difundir la idea de la potencia médica, y los que mandan médicos a luchar en todos los rincones del mundo. Por eso es que volvieron a detener a Michael Osorbo, que por cierto aprovecho para denunciar este hecho, y pedir la liberación inmediata de este muchacho. Coño, no sean tan cabrones. Dejen ya al pueblo de Cuba, que disfrute de la libertad de hacer con su celular, con su internet y con su vida lo que les dé la gana. Está bueno ya de oír que citaron a fulanitas, que detuvieron a este o al otro. La gente no está hablando mierda como dicen los comunistas y las ciberclarias. La gente lo que habla es de las medidas de mierda que ustedes están tomando desde el minuto uno en que comenzó esta crisis. La gente habla de las condiciones de mierda que ven lugares como este hospital de Cárdenas. La gente no habla mierda. Respeten de una vez al pueblo cubano, coño. Mi gente, hasta aquí por hoy. Cuidémonos lo más posible, que ya ven como aumentan a diario los casos. Un abrazo y bendiciones. Si les gustó el video, déjenle un like. Y si es primera vez que me ves, suscríbete que no te cuesta nada. Chao.